Bien, jóvenes, bienvenidos a la Academia Sepremuni. En esta oportunidad, pues, eh, para el aula dos vamos hoy día a desarrollar lo que es el origen o formación y caída del Tahuantinsuyo. También esto lo conocemos como los incas, ¿Verdad? A ver, ¿Qué profesor nos podría decir acerca de los incas? Algo así relevante que posiblemente nunca en este caso debemos olvidarnos. Pues debes considerar pues que los incas fueron la síntesis cultural, ¿No? Del mundo andino, ¿Correcto? Ese es fundamental. Es decir, ellos se van a nutrir de lo de todos los aportes culturales de aquellas civilizaciones anteriores de los incas, ¿No? Desde el formativo hasta el segundo desarrollo regional. Eh hay que recordar pues que el imperio inca representa pues al tercer horizonte a los o al horizonte final, ¿No? Que recuerden que logró pues una gran influencia en todos los Andes. Recuerden que su máximo esplendor llegó a abarcar cuatro, perdón, seis países. El río el por el norte hasta el río Bancazmayo, lo que es Colombia, Ecuador, hasta el sur el río Maule, Chile, la parte de la zona de Tucumán, en la Argentina, el altiplano boliviano, y de hecho pues toda la parte central de los Andes peruanos, sin lugar a duda, cuya capital fue el Cusco, ¿Correcto? Muy bien, entonces, eso es algo importante que siempre hay que tomar en cuenta. Ahora, como toda cultura, como toda civilización, vamos también a estudiar su proceso histórico, ¿Cómo es que obviamente llegan los incas a esta localidad? Hay un libro que les recomiendo de Valdemar Espinosa, llamado los incas, él habla acerca de los orígenes históricos. Él menciona que, por ejemplo, hubo una importante civilización, una 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 ciudad muy importante que es Taipicala, y que de ahí justamente proviene la etnia inca. Esta esta ciudad ha sido invadida por una serie de de grupos llegados de la zona este, de lo que ahora es Argentina y Bolivia, entre ellos los aymaras, y bueno, la la esta élite decide, pues, para sobrevivir, huir de la ciudad, y se trasladan, pues, en en lo que en ese momento se llamó el valle de Acamama, hoy llamado Cusco. Ahí empieza, pues, la saga de los incas. Entonces, los incas no son orinos de aquí, no, no son orinos de aquí, son obviamente del altiplano, ¿no? De la ciudad de Taipicala, incluso tenía tenía su propio idioma, el puquina, ¿no? La élite inca no hablaba de quechua o runasimi, ¿no? Era el puquina, ¿correcto? Utilizaron el runasimi o quechua obviamente para controlar a los pueblos, ¿no? Que mayormente hablaban ese idioma. Entonces, importante siempre ver este este aspecto de los orígenes históricos, porque claramente estamos acostumbrados, pues, a escuchar siempre los relatos legendarios, ¿no? Sobre los orígenes de los incas, ¿no? La leyenda de Mancocapa, Mamá Octio, la de su hermano Sayer, etcétera. Pero los orígenes históricos la encontramos justamente ahí, en la cual ellos provienen de una ciudad llamada Taipicala y que emigran hacia el Cusco, ¿no? En lo que en ese momento, repito, se llamó Acamama, ¿no? Ese es el nombre originario del Cusco. Muy bien, vamos entonces rápidamente a ver su proceso histórico, ¿no? Como tú puedes justamente apreciar aquí. A ver, el Tahuantelsoyo tuvo tres importantes periodos, el periodo Curacal, el periodo de la Confederación Cusqueña, y el periodo imperial, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué se llama profesor periodo Curacal? Porque aquí, pues, llegan los primeros incas, en la cual establecen sus sus primeras comarcas, sus primeros pueblos llamados, en este caso, Curacascos. ¿Por qué Curacascos? Porque estaban bajo el control, bajo el liderazgo del Curaca, que era, pues, el jefe de esta población, ¿no? El caudillo, en este caso, el líder, ¿no? Del pueblo. Y esta etapa, o este periodo coincide, pues, con la llegada de los primeros incas, que toman el valle de Acamama, pelean con los grupos locales, y se apoderan de esta zona, y ya no va a llamarse Acamama, sino se va a llamar Cusco, o Cusco, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, se da el el dominio de los Urin Cusco. Profesor, este de Urin, Hanan, ¿qué son? Bueno, son facciones, grupos que van a tener una determinada participación en las en las decisiones políticas y religiosas. Recuerden que los aspectos políticos y y religiosos eran importantes en esa época. Los Urin se van a dedicar exclusivamente al al aspecto religioso, pero como 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 ellos habían llegado a a esta zona de Acamama, y el único líder, pues, representativo que que tenía este pueblo recién llegado, era, pues, de los Urin, ¿no? Apotambo, era el líder religioso. Y por esa razón, pues, el hijo de Apotambo, Manco Capac, asume todo ese poder, tanto religioso como militar, porque él representaba a toda la etnia inca que va a conquistar el valle de Acamama. Por eso que durante, mientras que estaba Manco Capac y sus descendencias estaban controlando, o estaban bajo esta linaje o didastía, va a ser el dominio de los Urin. ¿Quiénes son acá, profesor? Los los incas eh eh que van a ser Urin, Manco Capac, Sinchi Roca, Yoki Yupanqui, Maita Capac y Capac Yupanqui, o hacen los incas Urin, eh que incluso ni siquiera se hacían llamar incas, ¿no? Porque inca significa o inga significa pues gran señor. Ellos eran sinchis. Profe, ¿qué es un sinchi? Es un jefe guerrero, un jefe militar. En este caso, Manco Capac tenía el control tanto religioso como militar. ¿Por qué? Porque no había otro líder que representaba a los Hanan. Manco Capac representaba a las dos facciones. Pero eh bajo el dominio de los Urin porque él representaba justamente a la facción Urin. ¿De acuerdo? Eso es importante. Luego de pelearse con los grupos locales, al final pues se fusionan. Y los incas se apoderan de todo el valle del Cusco. ¿No? Que ese es el nombre que le van a colocar los incas a esta zona, ¿no? Repito, antes se llamaba como el valle de Acamama. Ahora pues se va a llamar Cusco o Cusco. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahora, luego pasa el tiempo y eh se forma la confederación cusqueña. ¿Qué pasó, profesor, en en esta época? Entre mil doscientos noventa y mil cuatrocientos cuarenta. Bueno, eran momentos de grandes cambios que se estaban dando en el antiguo Perú. ¿Se acuerdan del segundo desarrollo regional? A ver, alguna característica del segundo desarrollo regional eran pueblos que estaban en constante conflicto, ¿Sí o no? Peleas, pugnas, claro, por el control de los recursos, por mano de obra. Entonces, los cusqueños se vieron obligados a formar alianzas con otros grupos locales para obviamente defender sus tierras. Ahí pues era común la existencia de confederación chanca, la confederación cusqueña, la confederación huanca, etcétera, etcétera. Para hacer frente pues a otros pueblos que eran poderosos, como el reino chimón, por ejemplo, que cada vez se está expandiendo cada vez más, que había conquistado la cultura lambayeque o sicán, por ejemplo, ¿Correcto? Y el gran organizador de la confederación es Inca Roca, jóvenes. Dos cosas que no debemos olvidarnos de Inca Roca. La primera es que es el primer Inca en llamarse así, Inca, es decir, gobernante absoluto. Y es de, y con él ascienden los Hanan. Ahora vuelvo a repasar un poco, profesor, ¿Qué es Hanan? Es Urin. Hanan significa arriba, Urin significa abajo. Y esta denominación la tenemos incluso desde los inicios o en este caso desde la llegada de los Incas que ya habían dividido pues en Urin y Hanan. Antes, por ejemplo, eran los Urin Tai Picala y los Hanan Tai Picala. ¿Cuál era la función de ambos? Bueno, los Hanan se dedicaban principalmente pues a custodiar, a proteger a la élite religiosa. Ellos eran los ejércitos y la parte administrativa del estado. Los Urin se dedican netamente pues a asuntos religiosos, los rituales, ceremonias, etcétera. Cuando fueron invadidos por los Aymaras, solamente sobrevivieron los Urin, cuyo líder Apotambo se los lleva hacia el Cusco o o hacia las cercanías del Cusco o Acamamo. En cambio, los Hanan fueron aniquilados completamente, incluyendo su líder. Solamente algunos sobrevivientes Hanan lograron pues unirse al grupo de Apotambo. Luego, su hijo Manco Capac toma el control del Cusco o de Acamama y funde el Cusco. Y como es hijo de Apotambo, él es Urin Cusco. Y él establece junto con sus descendencia, en la parte llana del Cusco, establece ahí sus viviendas, sus centros ceremoniales, ¿no? Por eso se llama bajo Cusco, ¿no? Ah, Urin Cusco, la parte llana. Y en la parte alta, la parte alta del Cusco, los Hanan van a establecer ahí también sus dominios, ¿no? Como parte después del control de la protección a los Urin, ¿no? Que en ese momento pues eran los que mantenían el poder total. Con el paso del tiempo, recuerden que ya los intas habían establecido, y ya en tiempos de Inca Roca, cada cada facción ya debía cumplir sus propios propósitos, ¿no? Es decir, los Hanan deberían dedicarse, pues, a la parte administrativa, política y militar, mientras que los Urin solamente se se debían dedicar, pues, a la parte religiosa. Pero hay que recordar, pues, que Capac Yupanqui era, pues, de la diastía Urin. Y los ejércitos, los Hanan, no encontraban el momento propicio para, pues, poder tomar el poder. Hasta que el hijo de Capac Yupanqui, Inca Roca, sí pertenecía a la facción Hanan. Entonces, era el momento ideal para el cambio de mando. Ahora, tú te preguntarás, profesor, pero si Capac Yupanqui es Urin, ¿cómo es que su hijo Inca Roca va a ser Hanan? Por una sencilla razón. No hay que pensar bajo la concepción europea. Recuerden que nosotros, por ejemplo, bajo ese concepto, traído de Occidente, ¿qué predomina más? ¿El apellido paterno o el apellido materno? ¿Qué dices tú? El apellido paterno. El apellido paterno, correcto. En el mundo andino es todo lo contrario. Aquí, el lado materno es la que va a ser primordial en cuanto a en este caso, con respecto a qué lado, obviamente, va a pertenecer el hijo. ¿Correcto? Ese es lo importante. Capac Yupanqui tenía muchas esposas. Una de ellas, pues, era de origen Hanan. Y esa, justamente, esa mujer de origen Hanan es la que va a dar a luz a Inca Roca. La mujer, junto con el ejército, deciden, obviamente, conspirar contra el Inca. Capac Yupanqui es envenenado. Y el ejército da un golpe de estado. Evita, pues, que los otros posibles sucesores puedan tomar el poder y hace todo lo posible para que Inca Roca se corone como Inca. Y es así donde los Hanan otra vez imponen su fuerza. Y después de mucho tiempo, los Hanan ahora van a poder restablecer, ¿no? Eh, y van a cumplir, pues, la función que le corresponde, que es la parte política, administrativa, y militar. Y los Urim van a ser relegados solamente con fines ceremoniales, con fines religiosos, nada más. ¿Correcto? Muy bien. Con el paso del tiempo, Huiracocha, descendiente de Inca Roca, tiene que asumir una gran responsabilidad, que es enfrentarse a los chancas, que habían, que habían crecido enormemente. Prácticamente, este enfrentamiento iba a definir quién iba a tener la supremacía en la parte sur andina. Tanto Huiracocha como Inca Urco deciden no atacar porque consideran que los chancas eran muy poderosos y huyen del lugar. Pero uno de sus hijos de Huiracocha, Titucusi Yupanqui decide enfrentarse a los chancas. Pide apoyo militar, forma alianzas, y logra vencer en la batalla de Ichupampa, que luego se va a llamar Uyaguarpampa. Y es ahí donde Titucusi Yupanqui es coronado como Inca. Y con él se da la etapa imperial o el periodo imperial. ¿Por qué? Porque que Titucusi Yupanqui se va a hacer llamar Pachacuti, o también llamado Pachacute, que significa, pues, el gran transformador. Y con él se van a dar, se van a dar grandes reformas, políticas, económicas, y sociales. Quien continúe la expansión del imperio va a ser su hijo Tupac Yupanqui, o Tupac Yupanqui, donde va a realizar grandes campañas militares, conquistando el Coyasuyo, el Chinchazuyo, incluso va a viajar hacia Oceanía. Se sabe que Titucusi Yupanqui viajó, pues, a la Polinesia. Eso lo dice, pues, José Antonio del Busto, por ejemplo, en sus obras. En las embarcaciones, con las embarcaciones de los Chinchazos, logró, pues, llegar a esos lugares. Pero va a ser su hijo Huayna Capac, que va a lograr, pues, la máxima expansión territorial. Porque obviamente va a ir conquistando más tierras hacia el norte, junto o al lado, pues, de su hijo, Atahualpa. Entonces, los tres grandes Incas que lograron fortalecer y expandir el imperio va a ser Pachacútec, Tupac Yupanqui, y Huayna Capac. ¿Correcto? Es más, Tupac Yupanqui es el que divide el imperio entre cuatro suyos. Chinchazuyo, la más poblada, la más comercial, la más productiva, el Coyasuyo, que en este caso es la de mayor extensión, el Contisuyo y el Antisuyo. ¿De acuerdo? Muy bien. Lamentablemente, tras la muerte de Huayna Capac, empieza una serie de cambios trascendentales al interior del imperio. Una serie de contradicciones internas provocaron el decaimiento, el debilitamiento y y el colapso del imperio. ¿Qué pasó aquí, profesor? ¿Qué cuál? ¿Qué sucedió exactamente? Al final hay una diapositiva que voy a explicar las a esas contradicciones internas, pero voy a hacer acá un breve resumen. Muere Huayna Capac, se produce una guerra interna, básicamente entre las panacas. Primero entre las panacas cusqueñas, que buscaban, pues, quién iba a a sustituir a a Huayna Capac, pero también va a haber una pugna entre la metrópoli cusqueña y las provincias, en la cual, pues, van a tratar de aprovechar que Huayna Capac tenía un hijo, que era justamente Atahualpa, y quería, pues, que Atahualpa sea, pues, el que los represente como nuevo inca. Entonces, ahí va a haber acá una 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 fricción por intereses de conflictos, una serie de conflictos por intereses económicos y políticos, que ya voy a explicar más adelante. Y eso va a ser aprovechado por los españoles para, obviamente, derrotar fácilmente a los incas, porque aparte de esas contradicciones internas que los incas tenían, tenían que enfrentar, pues, otro gran problema, que era, pues, el levantamiento de muchos pueblos que habían sido sometidos por los incas, en la mayoría de ellos, de manera cruel, y buscaron a los españoles una mejor, una una buena alternativa para poder liberarse, pues, del yugo del Tahuantinsuyo. Entonces, ahí, pues, se pone fin a la etapa imperial, ¿no? Con la caída de Huáscar y Atahualpa y con la división del ejército. ¿Correcto? Muy bien. Vamos rápidamente ahora a hablar sobre su organización económica, joven. Miren. John Murrah nos dice que la base de la economía inca, ¿correcto? Se basó en dos principios. El principio de reciprocidad y el principio de redistribución. Tú te preguntarás, profesor, ¿y en qué consiste estos principios? Bueno, el principio de reciprocidad consiste en la ayuda mutua, en las prestaciones de servicios entre los miembros del AYU. Y el principio de redistribución es el reparto que hacía el Estado a favor del AYU por su prestación de servicios y cuyo intermediario era justamente el curaca, como tú puedes apreciar en la imagen. Por ejemplo, la reciprocidad es obviamente el apoyo entre los miembros del AYU. Y la redistribución es el apoyo que da el Estado, el Inca, al pueblo, al AYU, por su prestación de servicios y cuyo intermedio diario, ¿quién es? El curaca. ¿Correcto? Es muy, muy importante siempre tomar en cuenta ese aspecto. Ahora bien, el Estado Inca tenía tres formas de trabajo, tres formas de explotación al AYU en beneficio del Estado. Tenemos en este caso al AYU, a la Minca, a la Mita, y también tenemos, pues, a la Chunca. Voy a explicar cada una de ellas. ¿En qué consiste, profesor, el AYU? El AYU es el trabajo recíproco entre los miembros del AYU. Ahí, pues, interviene el principio de reciprocidad. La Minca es el trabajo colectivo que hacen los miembros del AYU en beneficio del Estado. Y a cambio de ello, el Estado le da una serie de privilegios, le da parte de su excedente productivo, le otorga al AYU como una retribución por su fuerza de trabajo, cuyo, y quien reparte, es justamente el Curaca. La Mita, en cambio, era un trabajo obligatorio en beneficio del Estado, por la cual no estaba obligado, o no estaba, en este caso, claro, no eran, no, el AYU no recibía algún tipo de prestación por ello. Era una obligación, como un pago de impuesto, que tenían que hacer los mismos del AYU en beneficio del Estado. Como, por ejemplo, cumplir con los servicios militares, obligatorios, en la construcción de puentes, caminos, en beneficio del Estado, por ejemplo. ¿Correcto? La chunga, o chunga, es un trabajo organizado por las mujeres, en caso de deshaces naturales. Por ejemplo, terremotos, deslizamientos, desbordes, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esas eran las formas de trabajo en tiempos del Inca. ¿De acuerdo? Por eso, ¿cuál fue la principal actividad de la civilización Inca? De hecho, pues, la agricultura. Fue la principal actividad económica, ¿no? Incluso ellos van a construir, pues, los andenes, ¿no? Para, en los cerros, para poder expandir la frontera agrícola. Van a facilitar, pues, los riesgos de cultivo. Muchas de las técnicas hidráulicas que utilizaron antiguas civilizaciones andinas, lo van a implementar los Incas. ¿De acuerdo? Ellos incluso lograron tener una diversidad de productos gracias, pues, al control de los pisos ecológicos que utilizaron de otras culturas anteriores. ¿Cómo se distribuía las tierras, profesor? Bueno, las tierras se distribuían primero en beneficio del Estado o del Inca, que beneficiaba, pues, enormemente a las panacas. Cada vez las panacas tenían más tierras. Incluso su poder era mucho mayor que el propio Inca, sobre todo en tiempos de Huayna Capac. Por eso que Huáscar quiso cambiar eso, ¿no? Que ya vamos a hablar de Huáscar más adelante. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos, pues, a las tierras del sol, es decir, dedicadas al culto solar. Ese sector de la nobleza se va a beneficiar enormemente con esa repartición de tierras. Y tenemos, pues, las tierras, en este caso, en beneficio del pueblo. En este caso, los topos, ¿no? Sobre todo, pues, a aquellas familias o parejas que ya tenían, ya estaban en matrimonio, ¿no? El Estado, por eso es que impulsaba bastante el matrimonio, el matrimonio monógamo, por si acaso, ¿ya? Solamente la élite, la élite nomás tenía, podía tener varias esposas. Y ahí es donde, obviamente, eh, entrega, pues, este tipo de tierras, ¿no? Con el propósito de que la puedan cultivar y parte de ese excedente, pues, vaya al Estado, ¿no? Ese era el, 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 el objetivo del Estado Inca. Ahora bien, todos esos productos, profesor, todos esos excedentes productivos, ¿a dónde eran almacenados? Bueno, dependiendo de su utilidad y, y, y uso, eh, se dividían, pues, eh, se, se albergaban en estos, en estos, en estos tipos de, de almacenes. Por ejemplo, tenemos la Colca. Era un gran almacén estatal. Normalmente, pues, ahí se almacenaba armamento, provisiones, y quien daba autorización para que puedan ser utilizados era, pues, el propio Inca. Las piruas, en cambio, eran almacenes de layu. Eran, pues, eh, lugares donde almacenaban el, los propios miembros de layu, en la cual, pues, era el curaca, pues, que repartía, ¿no? Esos productos, en caso que el pueblo lo necesite. En cambio, los tambos eran una especie de almacenes, albergues, ¿no? Que estaban ubicados en los diferentes caminos, o, o del Kapaq Ñan, eh, en la cual, pues, se veniciaban los ejércitos, o los chasquis. Es decir, eran lugares donde, como yo voy a recorrer, pues, grandes tramos, eh, ¿no? En distintos lugares. Este lugar me va a servir, no solamente para pernoctar, para dormir, o descansar un tiempo, sino que me permite agarrar provisiones, alimentos, y continuar con mi, con esto fue muy útil para los militares, para la, para, para el ejército inca, por ejemplo, en sus campañas de expansión, porque permitía, pues, a que los ejércitos podían descansar un rato, podían alimentarse, eh, a utilizar este tipo de lugares para seguir teniendo provisiones y continuar con su viaje. Igual que los chasquis, ¿no? Que realizan sus viajes extensos. Ese, digamos, el propósito del tambo, ¿correcto? En la cual, pues, también tenía que haber una autorización de un funcionario o del propio inca para que eso pueda, pueda darse. No cualquiera, pues, podía utilizar el tambo. Tenían que solamente ser, eh, personas, pues, eh, que, que, que realmente cumplen con, con ciertos roles en beneficio del Estado, ¿no? Y que tenían que tener, pues, repito, cierta autorización por parte del, del inca. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, algo importante, obviamente, que hay que tomar siempre en cuenta. Veamos ahora, jóvenes, cómo estaba organizada socialmente el Estado Inca. Miren, adelante tenemos acá la cabeza de la nobleza, a la cual, pues, tenemos a la nobleza de sangre, a la nobleza de privilegio, y a la nobleza provincial. Tú te preguntarás, ¿en qué consiste la panaca o la nobleza de sangre? Pues, eran las familias o, o la descendencia masculina y femenina del inca, las panacas, real, mayormente, pues, de la élite cusqueña. Que muchos de ellos, incluso, se disputaban el poder para poder llegar a ser incas. Está la nobleza de privilegio. Es decir, aquella nobleza que, o aquel, aquellos personas que, gracias a importantes méritos que hayan realizado en beneficios de Estado, pues, obviamente, el inca le concede ese privilegio, ¿no? De ser parte de la nobleza de privilegio. Por sus grandes méritos, en beneficio del Estado Inca. De repente, tú eres un alto mando militar, y, y gracias a tus campañas de conquista, has logrado que el Estado se beneficie, entonces, vas a ser parte de la nobleza de privilegio. En cambio, la nobleza provincial, eran aquellos jefes de los juracazgos, ¿no? Que, que voluntariamente, eh, fueron dominados por los incas. Recuerden que en sus campañas militares los incas podían conquistar bajo dos modalidades, de manera pacífica o violenta. Cuando era de manera pacífica, pues, obviamente, el inca le otorgaba una serie de beneficios, ¿no? Por ejemplo, a a este jefe le le daba sus tierras, el respetaba su, su religión, le daba cargos importantes en su reino, pero ahora, pues, va a estar bajo el su, bajo el sometimiento del del inca, ¿no? Es decir, él tenía, pues, ya no era un gobernante autónomo, pero pasaba a ser parte de la nobleza de de provincia. Ahora bien, pero en ningún caso jóvenes, la nobleza de privilegio o la o la nobleza de provincia se mezclaba con la nobleza de sangre, estaba prohibido, no había forma. La nobleza de sangre solamente formaban matrimonio o alianzas entre la nobleza de sangre. La nobleza provincial estaba siempre marginada del poder. Por eso que por mucho tiempo la nobleza provincial, a pesar del crecimiento que obtuvieron, no van a pues lograr tener una importante reivindicación o o derechos que sí gozaban la la nobleza de sangre. Por ejemplo, como el hecho de ser inca, ¿no? Solamente la nobleza de sangre podía tener el derecho de ser inca. La nobleza provincial no tenía ese derecho. Luego tenemos en la clase dominada, jóvenes, a laiyu, los hatunrunas, que era pues el campesino común, el poblador común, que es la base de la sociedad que estaba organizada justamente en el laiyu, ¿de acuerdo? Luego tenemos pues en este caso a los mitmacunas o los mitimaes, ¿no? Que eran ayus trasladados hacia otros territorios, eran colonos que eran que eran trasladados obviamente por orden del inca, ¿no? Para poder expandir la cultura de esta gran civilización a estos pueblos, ¿no? Para poder controlarlos, sobre todo si eran pueblos muy muy violentos, o que no querían pues someterse pacíficamente a los incas. Luego tenemos pues a los yanaconas o yanacunas, que eran una especie de siervos perpetuos en beneficio de la nobleza. A las águias también, pues que era una especie de que eran mujeres pues prácticamente que eran utilizadas con diferente propósito, ¿no? Ya sea como un premio a los nobles por haberse sometido pacíficamente a los al estado inca, o se dedicaban también a la preparación de la chicha de jora, al culto solar, o también para ser esposas del inca, en fin, ¿no? Por eso que las hayas también están consideradas pues como como personas serviciales, ¿no? Con base en esa denominación. Y por último tenemos pues a los pinacunas o piñas, que eran eh pisioneros de guerra, eran especie una especie de esclavos que se dedicaban pues al trabajo de la de la plantación de cocales en la ceja de selva como castigo, sobre todo pues por haberse resistido contra los dominios del inca, ¿no? Esa era parte obviamente de que que era un un castigo que se le daban pues a aquellos que iban contra el estado incaico, ¿correcto? Eh ah no hay que no hay que pensar pues que el esclavo inca o en tiempo de los incas era como el esclavo de Atenas o de Roma donde se compraba y se vendía, ¿no? Este esclavo pertenecía al estado y trabajaba básicamente eh en este tipo de actividades muy forzosos, terribles, como era la plantación de hoja de coca en la ceja de selva, básicamente. Entonces ese también es importante siempre tomarlo en cuenta, ¿correcto? Entonces ahí vemos pues eh cómo estaba formada pues la la estructura en tiempos de los incas, ¿no? La estructura social, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar acá. Nosotros con respecto a la a la política inca, ¿cómo era la situación? Bueno, eh aquí claramente pues hay una diarquía, es decir, hay dos dos incas, un inca religioso y un inca político, pero había de los dos, pero había uno que tenía el control total, el que administraba obviamente el estado, ¿no? En este caso pues era el zapa inca, era la máxima autoridad, considerado pues hijo del dios sol, ¿no? El dios inti. En cambio el el otro inca, el inca religioso, el huilac humo o huilac huma, era pues eh el sumo sacerdote, el que mayormente se encargaba pues de de las ceremonias, los rituales, y que obviamente pertenecía a la dinastía urín. El auqui es como un príncipe europeo, ¿no? El el sucesor del zapa inca, pero ojo, a diferencia de Europa donde el primogénito es el que va a ser rey, el auqui tenía que haber pasado por todo un proceso. Es decir, si cumplía con las condiciones para poder ser el inca. Y muchas veces co-gobernaba con su padre. Aunque este término o esta forma no fue eh siempre no fue siempre así, ¿no? Porque recuerden que cuando muere un inca sin designar a alguien, siempre van a haber disputas entre las familias, entre las panacas, para ver quién iba a ser el sucesor, ¿no? Es algo que siempre se daba, ¿no? En eso en la política incaica. Pero cuando el inca pues ya sabía quién iba a ser su sucesor, pues no habían ese tipo de conflictos, como fue por ejemplo el caso de Pachacute con su hijo Tupac Yupanqui, en la cual él cumplía pues con los requisitos, no tenía problemas con su hermanos, con sus demás hermanos, y bueno pues Tupac Yupanqui gobernó junto con su padre, ¿no? Hasta que cuando hasta que cuando Pachacute murió, Tupac Yupanqui pues asume el poder. Eso no ocurrió con Huayna Capac. Cuando Huayna Capac muere, pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Quién va a suceder pues? Eh a a este inca, ¿no? Y ahí se da pues un enfrentamiento entre Huáscar y y Atahualpa, ¿no? Por debajo de Zapaica está el Tahuantinsuyo Camachic. Eh en este caso pues es el consejo imperial y que va a estar integrado por cuatro suyuyuk apus o también llamados apucunas que eran gobernan gobernadores de los cuatro suyos, ¿no? Recuerden que el Tahuantinsuyo tiene cuatro suyos, ¿no? Chinchaisuyo, Coyasuyo, Contisuyo, Yantisuyo. Entonces habían cuatro consejeros y ellos obviamente asesoraban al Zapa Inca. Por debajo de los suyuyuk Apu está pues el Apunchik o también llamado Tokrikut que era un gobernante de provincia o Huamaní como así se llamaba el imperio. Atahualpa era un Tokrikut, era un gobernante de provincia, ¿no? En el norte y que obviamente va a rebelarse contra eh eh contra el gobernante cusqueño Huáscar en este caso. Y por debajo del del gobernante de provincia tenemos al Curaca, ¿no? Que es el intermediario intermediario entre el estado y el pueblo. Acá el Curaca pues era el el jefe, ¿no? Del ayo, ¿de acuerdo? Ahora, para poder tener un mayor control, los incas implementaron el quechua como idioma oficial, a pesar de que ellos no hablaban el quechua, la élite incaica no hablaba el quechua, ¿no? No era su lengua materna. Era el Pukina. Pero utilizaban el coche como un control mediático, ¿no? Como un control social. Utilizaban la red de caminos, el Kapaq Ñan, que ya los Huari había implementado anteriormente, para afianzar su poder, para expandir sus territorios gracias a los ejércitos y también tener una mayor integración comercial. El imperio del Tahuantinsuyo, repito, estaba formado por cuatro regiones, de ahí viene el término Tahuantinsuyo, ¿no? Cuatro regiones unidas entre sí. Tahuantinsuyo, cuatro, suyo, región, que fue dividida durante el gobierno de Tupac Yupanqui. Sus principales ciudades se llamaban yactas, como por ejemplo Machu Picchu. Machu Picchu puede ser una yacta, ¿no? Fue una ciudad construida en épocas de Pachacútec. Y aquí van a tratar de imponer al dios Inti sobre el dios Huiracocha. Es más, todos aquellos incas se atribuían, pues, hijos del dios Inti, del dios Sol. ¿Correcto? Entonces, esto es también importante siempre tener en cuenta. Ahora, todos estos funcionarios jóvenes eran, en este caso, supervisados por el Tucuy Ricuy, un visitador, un fiscalizador, un hombre de confianza del Zapa Inca, que va a tratar de supervisar, de fiscalizar a cada uno de estos funcionarios. ¿De acuerdo? No te vas a olvidar esa parte, ¿no? Del Tucuy Ricuy, ¿ya? Muy bien, muy bien, excelente. Con respecto a los aportes culturales, profesor, de los Incas, a ver, empecemos con la religión. ¿Qué, qué nos pueden preguntar sobre la religión? Bueno, fue politeísta, es decir, adoraba a muchos dioses. El dios Inti, el dios Huiracocha, Pachacama, Pariacaca, Illapa, en fin. Profesor, ¿por qué dicen que eran panteístas? Porque ellos adoraban a muchos elementos de la naturaleza. Adoraban, por ejemplo, al lago, adoraban, por ejemplo, pues, a la mamacocha, a la madre de las aguas, adoraban, pues, a la Pachamama, a la madre tierra, a los apus, los cerros, adoraban, pues, también a Pachacapa, ¿no? El dios de los temblores, etcétera. Adoraban, pues, a importantes elementos sobrenaturales. Incluso ellos, en honor a sus dioses, ellos realizaban, pues, y todos eran dioses ordenadores, ¿no? Ya, es ordenadores, ya acá me he equivocado, no es ordenadores, ¿no? Es ordenadores, ¿ya? Y ellos practicaban sacrificios humanos. Estos tipos de rituales donde se, donde sacrificaban personas se llamaba el capacocha, ¿de acuerdo? ¿Y cuál era la cosmovisión andina, profesor? Ellos veían el mundo en tres dimensiones. El Hananpacha, el mundo de arriba, el mundo de los dioses. El Kaypacha, que es el mundo de los hombres, el mundo terrenal. Y el Ukupacha, que es el mundo subterráneo, el mundo de los muertos. Ellos veneraban bastante a sus momias, los malquis. Constantemente, pues, las veneraban. Las familias estaban obligadas a venerar a sus, a sus antepasados. Esa era parte de su función de la familia. Por eso que en el mundo andino la familia era muy importante. En el mundo actual. Podemos decir, pues, que una persona pobre era aquel que no tiene dinero, o sea, no, aquel que no tiene sustento económico para, para satisfacer sus necesidades. En el mundo andino una persona pobre era aquel que no tenía familia o carecía de ella. ¿Por qué? Porque era la familia en la que te permitía mantenerte viva tu imagen en el tiempo y en el espacio. Por eso era importante la familia en esa época. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otros aportes, profesor, tenemos? Bueno, en cuanto a cerámica, fue de carácter utilitario, polícroma. Destacaban, pues, sus urpus o aríbalos. Ahí se preparaba, pues, la, su bebida sagrada, que era la chicha de jora. ¿Correcto? Ellos también hicieron queros, pero de madera. Si tú ves un quero y es de madera, es inca, no es diaguanaco. ¿Correcto? O era un quero de madera o de metal. En cambio, el quero de cerámica era de atiaguanaco. ¿Correcto? En cuanto a textilería, pues, había de dos tipos, ¿no? Había de un tejido ordinario llamado abasca, que utilizaba la gente del común. Y teníamos un tejido, pues, fino, que era el cumpi. Donde la élite se vestía, obviamente, con trajes elegantes, llenos de colores. Hay un cronista español, Cobo, me parece, que decía, puede que el inca, pues, todos los días se cambiaba de traje, ¿no? Todos los días a la semana se cambiaba un nuevo, tenía un nuevo traje. Imagínate. No sé si será exagerada, pues, esa afirmación, ¿no? O ese relato, pero eso es lo que menciona, ¿no? Y lo que sí te puedo asegurar, pues, es que la élite se vestía con los mejores trajes, llena de colores. Traía, obviamente, diferentes partes de la ceja de selva y otras partes del imperio. La borla imperial, por ejemplo, del del inca, tenía, pues, adornos, entre ellos, plumajes de diferentes colores, lo traían, pues, de la Amazonía peruana, por ejemplo. Se dice, se dice, pues, que el inca podía incluso alimentarse gracias a los animales traídos de la costa, gracias a sus chasquis, en fin. En cuanto a arquitectura, diríamos, pues, que los incas jóvenes practicaron, desarrollaron muy bien la, lo que es la escultura lítica. Mayormente ellos utilizaron la escultura o la arquitectura inca con fines religiosos o militares, como es el caso de Saza Iguamán, por ejemplo, Pizac o Yantaytambo. Son grandes obras monumentales, ¿no? Con, con esas características o con esas peculiaridades, ¿no? Con fines, repito, ya sean religiosas o fines militares, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos ahora, ya para también esta parte y resolver nuestras preguntas, ¿ya? Ahora, antes de hablar ello, yo te recomiendo algunas obras como bibliografía para que puedas estudiar más profundamente los incas, ¿ya? Te recomiendo, por ejemplo, la obra de Valdemar Espinosa, Los Incas. Te recomiendo la obra de José Antonio del Busto. La de Marea Rostorovsky, El Tahuantinsuyo, así se llama. Ahora, si tú quieres tener un mayor, quieres conocer un poco las crónicas de los españoles por el cual hablan los incas, Luis Valcárcel tiene toda una colección, ¿no? Son seis tomos, ¿no? Acerca de los más importantes crónicas que hablan de los españoles, como por ejemplo, Juan, Juan Betanzos, en Sumo y Narración de los Incas. Lo bueno es que ahora lo puedes encontrar por internet, ¿no? Y puedes descargarte las crónicas de Betanzos. También te recomiendo, pues, las obras de Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Nueva Crónica y Buen Gobierno, por ejemplo. O Crónicas del Perú, del propio Ciencia de Pedro de Ciencia de León. En fin. Ahí también te puedo, te puedes, obviamente, nutrir bastante de esas crónicas, ¿no? Pero siempre igual tienes que también valerte de otras fuentes, ¿no? Porque tú no puedes solamente guiarte de las fuentes o de las crónicas de los españoles, ¿no? Tienes que también buscar otras fuentes, ¿no? Arqueológicas, lingüísticas, en fin. Por ahí acá hay una pregunta, dice. Profesor, ¿podría dar el link? Ah, ya. Dice, de Arguedas, profesor. Bueno, de Arguedas, mayormente, si tú quieres conocer el mundo andino, claro, te recomiendo Arguedas, ¿no? Ríos Profundos, los de arriba, ¿no? Está otras obras, Yaguar Fiesta. Claro, realmente, si uno quiere conocer la convivisión andina o entender un poco el pensamiento del hombre andino, de hecho, pues, leer Arguedas es importante. Pero Arguedas no ha escrito nada en los incas, ¿no? Yo me refiero más que todo obras que te pueden ayudar a tener un mayor conocimiento cerca de los incas, ¿no? Eh, Franklin Pease, también, ¿no? Habla bastante sobre los incas, ¿no? Entonces, también te recomiendo bastante esas obras. Muy bien. Vamos, entonces, rápidamente, pues, a, 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 voy a explicarles, entonces, esta parte, ¿ya? Ahí está. Muy bien, miren acá. ¿Por qué cae el Tahuantinsuyo, ¿no? Muchos seguramente dirán, pues, profesor, a mí me contaron en el colegio que los, los españoles que eran grupo de trece, catorce españoles, vieron con sus arcabuces, con sus ballestas, con sus perros de guerra, y acabaron con un gran imperio, y uno no puede creer todo eso, ¿no? Porque el imperio inca albergaba, pues, más de diez millones de personas, de las cuales, pues, hablamos, pues, de cientos de miles de soldados. Y las, y las armas que utilizaban los ingas, pues, tampoco eran tan precarias, y, y, y eran útiles, ¿no? En, en situaciones, obviamente, cuando, cuando se les requería. Porque, a ver, tú dirás, profesor, el caballo, ya. Pero el caballo tiene, tiene una ventaja siempre y cuando son en zonas planas, llanas. En las estepas. Pero la región andina no es así, ¿verdad? Entonces, los caballos, en el resto de este caso, pues, no tendrían mucha, mucha función o importancia. Tú dirás, profesor, el arcabús, sí, pero el arcabús o el mosquete funcionaba, pues, o el arcabús, perdón, funcionaba, pues, con polvo y, y había que, pues, hacer todo, todo un cambio, ¿no? Habría que preparar el, el, el proyectil, en fin. Mientras tú hacías todo eso, el inca agarraba, o el soldado inca, eh, agarraba su onda, su lanza, su macana, y pum, chao conquistador, chao soldado, ¿no? Incluso los incas utilizan estrategias para poder aplastar a sus enemigos, utilizando, pues, las famosas galgadas, que eran rocas gigantescas que, eh, empujaban hacia el, hacia el, hacia el, hacia, eh, las zonas, de las zonas altas a las bajas, ¿no? Los, en los, ¿cómo se llaman estos lugares? A los, a los, a los precipicios, ¿no? Para poder aplastar a los, a los españoles. En realidad, pues, eh, la cadeta Huantinsuyo tiene varios factores. Ahora, no voy a, no, no voy a, este, en este caso, tampoco a, a negar que las enfermedades que, que trajeron los españoles también sucumbió bastante, ¿no? A la población. Ellos llegaron a traer, pues, diversas enfermedades, ¿no? La, ellos trajeron la influenza, la, el sarampión, la viruela, el acorpo de la muerte de muchos, de millones y millones de personas. A ver, ¿a qué se refiere, profesor, con estas contradicciones? Como tú puedes saber acá. Observen. Por un lado, había una contradicción dentro de las panacas del Cusco, jóvenes. Una, una, una especie de enfrentamiento entre los Hanan y los Urin. Recuerden que los Urin querían volver al poder, ¿no? Que habían sido prácticamente sustituidos en tiempos de Inca Roca. ¿Correcto? Ahora, cuando Huáscar asume el poder, una parte de los Hanan lo va a apoyar. Y el otro sector no. ¿Por qué? Porque recuerda que Huáscar quería hacer reformas. Las panacas cada vez estaban teniendo más tierras, más llanaconas. Y el Estado Inca cada vez tenía menos representatividad política. Cuando se da, pues, cuando Huáscar quiere hacer estas reformas, va a conseguir mucho rechazo por parte de los Hanan, por parte de la novesa curqueña. La gran mayoría. Sobre todo por las malas actitudes o las malas acciones políticas que Huáscar había realizado. Aparte de las derrotas que tenía constantemente con Atahualpa. Es por eso que los Uri lo va a acoger a Huáscar. ¿Y por qué lo apoya, profesor? Porque ve en Huáscar alguien que lo va, le va a permitir que los Uri nuevamente vuelvan a tomar el poder. Lamentablemente Huáscar, pues, cometió varios errores. Muchos de ellos garrafales, políticamente hablando. Huáscar no debió aliarse los Uri. Porque los Uri no tenían ese poder que los Hanan sí tenían. Lo que pasa es que Huáscar en su desesperación para tener representatividad, tuvo que respaldarse, pues, en uno de estos grupos de poder y los Hanan prácticamente le habían quitado la espalda. Le habían dado de la espalda al pobre Huáscar. Entonces, ya de por sí había una contradicción interna entre los miembros de la panaca del Cusco. Hanan contra Hurin. Hanan contra Hurin. Y la, y el, el gobierno de Huáscar aceleró más este conflicto interno. Por otro lado, la nobleza provincial había crecido enormemente, pero lamentablemente para, para ellos no habían logrado conseguir una serie de reivindicaciones o privilegios que sí tenía la metrópoli. La nobleza provincial va a estar muy resentida con la metrópoli. Porque constantemente le impedía, pues, tener un mayor acceso, un mayor derechos políticos que obviamente no tenían, que se les negaba. Por eso que los curacas regionales, tras la muerte de Huayna Capac, persuaden a Atahualpa a que sea el nuevo Inca y que los represente a ellos. Por otra parte, un sector de los Hanan quería que Atahualpa sea el nuevo Inca. Un sector, ¿por qué? Porque Atahualpa, a diferencia de Huáscar, quería que la situación continúe como está. No quería cambiar el sistema. ¿Se acuerda que les mencioné que Huáscar quería hacer reformas porque vio, pues, que las panacas cada vez empezaron a extender más tierras, más siervos, más llanaconas. Atahualpa no quiso, quiso que la situación se mantenga igual. Entonces, aquí estamos en una lucha entre la reforma de Huáscar y mantener el sistema, que era Atahualpa. Una lucha económica. Es algo, si queremos hacer una analogía, algo parecido a lo que estamos viendo en estos momentos, son aquellos los que quieren cambiar la constitución y aquellos que la quieren mantener, algo así. ¿Correcto? De hecho, pues, como este proceso se estaba dando, el tema de la apropiación de tierras por parte de las panacas, era casi imposible que Huáscar pudiera hacer esta reforma porque recién estaba empezando toda esta situación, ¿no? Estaba en su máximo esplendor. Es como, por ejemplo, tú en los años noventa quieras cambiar la constitución, era imposible porque justamente la constitución empieza a tener fuerza en esos años, en la constitución del noventa y tres. Si queremos hacer un ejemplo parecido. Entonces, era inviable que Huáscar pudiera hacer esa reforma. En cambio, Atahualpa quería, pues, mantener, obviamente, el status quo como estaba. Lo que ahora actualmente en política se llama, pues, el establishment, ¿no? Que se mantenga el sistema como está. No cambios, no transformaciones, no reformas. Y a razón de ello, pues, el ejército inca se divide, se facciona. Porque recuerden que el ejército inca, el poder del ejército inca se debió no solamente, pues, al poder que estaba concentrado en la élite cusqueña, sino también en la, en, en de sus aliados, en de los, en, en de la naturaleza provincial, que también, obviamente, aportaba bastante en las conquistas militares de los incas. Y por otro lado, tenemos otro problema, no solamente, pues, una contradicción entre el, entre los miembros de la panaca real, entre los miembros de la metrópoli, y con la nobleza provincial, sino que además, el estado inca en sí estaba en guerra contra los pueblos sometidos. Durante las campañas de conquista, los incas, pues, habían sometido a varios pueblos, muchas de ellas a la fuerza, de manera cruel. Por tanto, pues, había mucho resentimiento. Mucha cólera ahí, en muchos de estos pueblos, que cuando llegaron los españoles, aprovecharon esa situación y los apoyaron. Y los apoyaron. ¿Quiénes fueron sus principales colaboradores de los españoles contra los incas? Los huancas, los chachapoyas, los cañaris. Ellos, obviamente, apoyaron de manera, por así decirlo, fue resaltante y primordial el apoyo que dieron estos pueblos hacia los españoles. Sin ese apoyo, los españoles era imposible que vencieran a los incas, a pesar de las contracciones que acabo de mencionar, que existían. Lo que permitió, obviamente, dar la estocada final al imperio del Tahuantinsuyo fue el apoyo de los pueblos locales, los pueblos sometidos, el Tahuantinsuyo, en beneficio de los españoles. Esa fue la caída del Tahuantinsuyo. La verdadera razón por la cual cae el imperio del Tahuantinsuyo. Estos grupos, estos pueblos, prefieren pues apoyar a los españoles para poder liberarse del sometimiento del Tahuantinsuyo. Ese, básicamente, fue, repito, la razón fundamental. ¿Correcto? Así que... Profesor. De ver ese aspecto. Sí, dime. ¿Fue algo bueno o fue algo malo la caída del Tahuantinsuyo? Bueno, miren, si no hubieran llegado los españoles, la caída del Tahuantinsuyo del Tahuantinsuyo era también inevitable. Al menos el poder central. ¿Por qué? Porque si se mantenía este sistema en la cual Atahualpa quería mantenerlo, pues el Estado Inca iba pues prácticamente a colapsar en sí. ¿Por qué? Porque iban a aparecer estados feudales, por así decirlo. Estados cada uno con un dueño que era pues un miembro de la panaca. ¿Correcto? Ahora, la historia tiene un proceso. Si se hubieran mantenido pues los incas, cosa que yo dudo porque la historia de la humanidad nunca se mantiene, se mantiene eterna, hay siempre cambios, pues recuerda pues que la élite, los únicos privilegiados eran la élite cusqueña, en segundo orden la 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 curaca regionales. El resto del pueblo pues vivía solamente o a realizar su actividad de acuerdo al al mismo trabajo que realizaron sus padres. Si yo era campesino, seré campesino, por más que me den estudio, no voy a poder salir, seré campesino y mis hijos también serán campesinos. Yo soy un llanacona, mis hijos serán llanaconas y los hijos de mis hijos también serán llanaconas. ¿Se dan cuenta? Tuve que pasar toda esta situación para que la sociedad, para que la humanidad pueda adquirir ciertos derechos. Ahora, yo no sé pues si estos derechos hubieran también evolucionado como lo hemos tenido hasta ahora, con o sin la idea de los españoles. Eso en realidad pues los derechos los hace el propio pueblo. Va a haber un momento, puede ser que el pueblo no va a estar obviamente, va a estar harto. Lo que pasa que en ese momento era más complicado porque a diferencia de la actualidad, el Estado le otorgaba todo al pueblo, lo que necesiten. No había hambre, no había penurias, no estaba a espaldas, ¿no? De la población, pero sí estaba restringido a a a a a a todos derechos eran restringidos, por así decirlo. Por eso que la población, pues, no hubo muchos alzamientos, ¿no? Todos estos conflictos que vemos entre las panacas, el pueblo nunca participó. Siempre esperó quién, quién era el vencedor para luego, pues, recién instalar en una negociación, una nueva forma de entendimiento. Ellos esperaban quién iba a ganar. Esa es nuestra característica, ¿no? Nuestra forma de 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 interactuar entre nosotros. Principalmente, ¿no? Es lo mismo ahora, ¿no? Ahorita hay una pugna, una política, una una lucha ideológica y política que está enfrentada ante el Congreso y el poder ejecutivo, por ejemplo, y el pueblo no se mete mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no está chocando todavía con sus intereses. El día que pase eso, ahí sí, pues, el pueblo se levanta con todo, ¿no? Pero, pero es así, ¿no? No. El aspecto político no hay mucha participación, ¿no? Ha caído cambiando poco a poco, ¿no? Ha empezado a haber más movimientos sociales, organizaciones civiles, ¿no? Pero, digamos, este, por lo general, pues, siempre la lucha, pleitos entre el aspecto político, hemos sido solamente los testigos, ¿no? Hemos sido los espectadores, pero nunca hemos tenido una participación. Y en tiempos del Singa, así fue, ¿no? Acá esto, siempre ha habido una discusión, una discusión tremenda, ¿no? Entre los mismos de la panaca, ¿no? Y el pueblo no se metía. Mientras tú le le dabas, pues, sus, sus tierras, sus chacras para que puedan cultivar, no hay problema, ¿no? Ellos no se meten. En ese aspecto, sí, los, los incas supieron diferenciar, ¿no? Las luchas internas políticas con las necesidades del pueblo. Muy bien. Vamos entonces rápidamente, antes que nos venza la hora, vamos a resolver las preguntas que están, eh, ah, eh, a ver, eh, miren, eh, en el blog, eh, he dejado preguntas, pero para el aula uno, ¿ya? El aula dos tiene otras preguntas. En todo caso, por el factor tiempo, no me va a permitir, eh, pero mientras tiene su charla, su charla, eh, voy a subir esas preguntas y luego se las, se las paso, ¿ya? A ver, tenemos, creo que diez minutos, ya. Denme solamente tres minutitos, voy a tratar de subir las preguntas, las resuelvo rápidamente, y, y luego ya entran a su charla al al mediodía, ¿ya? Denme entonces solamente tres minutitos, por favor, ¿ya? Un ratito, vamos a ver acá. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias.